La cumbre de UNASUR desarrollada en Ecuador se centró por varios momentos en el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. La delegación venezolana ha logrado que la reunión tome ese rumbo y no en la compra de misiles de Caracas a Rusia, aseguró una fuente que se encontraba en la reunión realizada a puertas cerradas. La posición de Venezuela ha sido respaldada por Ecuador, el país anfitrión. En tanto, el canciller colombiano Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa Gabriel Silva pedirán que los países que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en compra de armas, como es el caso de Venezuela y Brasil, den sus explicaciones ante UNASUR. En la reunión de este martes se ha sentido el ambiente tenso que también se palpó el lunes, cuando se realizó la reunión técnica y en la que hubo un evidente antagonismo entre Colombia y Venezuela acerca de los puntos a discutir en el presente encuentro. En la reunión técnica, Brasil propuso que todos los acuerdos militares que hagan los países del UNASUR se publiquen por parte de los respectivos ministerios de defensa. Venezuela fue más allá y habló específicamente del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, pidiendo que se haga un monitoreo de cada una de las bases colombianas donde operará personal estadounidense, así como el objetivo de las operaciones. La delegación colombiana se opuso a algunos de sus requerimientos y propuso que sobre las operaciones en el marco del acuerdo, solo se deban informar de las que se realicen en zona de frontera, sin entrar en mayores detalles. Gracias.